Música Las políticas públicas son un documento de ley que nos sirve para ir delante de las administraciones de turno para que ellas puedan cumplir con los pactajes. En Colosó, hace dos años, fue aprobada la política municipal juvenil que conllevó a una recolección de información y trajo muchos beneficios a nosotros los jóvenes. Música Beneficios como la semana por la juventud que se realiza la segunda semana de agosto donde se encuentran actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas. Música En pocas palabras, la política de juventud es un método para hacer valer nuestros derechos ante las autoridades competentes. Música Música